¡Gracias! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Gracias! ¿Te agradezco? Sí, vale la pena. Que dejan todo y que dejan. No lo es todo ahorita. Sí. No lo vuelven a vivir. Ni allá. Se están esperando a ver que los pongan. Bueno, déjame, niño. ¿Dónde le dijan? ¡Certitud! ¡Montos de fellenos! ¡Buenos voz! ¡Buenos voz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!